Resulta que hay una encuesta, muchachos, que dice que la ciudad de Bogotá sigue mostrando un avance significativo en la mejora de sus servicios de transporte público. Esto según un informe de calidad de vida en Bogotá 2023, se llama así la encuesta, que dice que ha aumentado un 39% la percepción que tienen los usuarios, sobre todo aquellos que usan Transmilenio. Ahora bien, uno de los logros alcanzados o más destacados de esta encuesta es la reducción de la percepción de inseguridad, que pasó del 80% al 68%. ¿Dentro de los articulados de Transmilenio? Sí, señor. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Ha funcionado la medida de la policía? Yo siento que no. Yo siento que a la gente antes le da como más miedo. La verdad, y más cuando son buses de los chiquiticos, de los azulitos o los verdes, la gente no está tan tranquila. Es que yo creo que, ¿saben qué? En lugar de que digan que es que no hay ladrones o que ha mejorado el tema por, no sé, la seguridad que haya puesto como la alcaldía o lo que sea, yo creo que es más que la gente ahora vive mucho más precavida. Entonces, claro, uno tiene más, se amarra más el celular, se pone la billetera para adelante, pone el morral adelante, lo abraza, le pone el pie. Uno sabe que llegó a Latinoamérica cuando ve gente con el morral para adelante. Exactamente. Uno ya sabe. Y además, pues ya la gente está tomando medidas. Por ejemplo, como, ¿quién no tiene una tía que se guarda el celular, el carnet de la vacunación y 15 mil pesos en una teta? O sea, en el brasier. ¿Usted ha visto esa vaina o no, Manuela? Claro, es más, yo he usado mi brasier para guardar plata. Ah, pero poquita. Claro, no, lo que cae, vamos a ver. Dos mil pesitos, dos mil quinientos máximo. Algo es algo. Sale el Gabriel García Márquez de 50 mil con la lengua afuera después de salir del brasier de Manuela. Vea, ¿vos saben más bien qué dicen los oyentes? ¿Usted cree que esta encuesta sí es satisfactoria? ¿Se siente bien usted utilizando? ¿Seguro se siente usted utilizando el Transmilenio? Usted en este momento se está movilizando en transporte público y está escuchando estas cifras. Mira, la percepción, según este estudio, fue la siguiente. El año pasado, ese nivel de satisfacción por parte de los usuarios era tan solo del 16%. Ok. Para este 2024 ya alcanzó un 39%. La gerente de Transmilenio dice que estos resultados son frutos de diferentes estrategias e iniciativas, como la instalación de 148 nuevas puertas en las estaciones, además de la ampliación de algunas estaciones clave para la movilidad, como Ricaurte y Universidad Nacional. Ahora, también dice que esta mejora se debe al compromiso de más de 35 mil colaboradores del sistema de Transmilenio, que son los que han contribuido a transformar el transporte público en la ciudad. Pero quienes tienen la razón, pues son nuestros oyentes. Exactamente. Aquellos que en este momento sí se van movilizando, ¿verdad? Que digan, sí ha mejorado la percepción, ya me siento un poco más tranquilo cuando uso este medio de transporte, o por lo contrario no son en temas de seguridad. También las instalaciones. ¿Es fácil o cada vez es más complejo poder usar? No, yo no creo que vayan a responder esa pregunta si van en el Transmilenio, porque no van a sacar el celular para responder la pregunta, porque van a decir, me lo roban. Me van a robar. Es que es más, a la gente que hace las encuestas o la gente que crea esas encuestas, no es usuaria frecuente del Transmilenio. No tienen ni idea en realidad cómo es la percepción. Irán a hacer una visita, no digo que no hagan su trabajo, pero no están en el día a día, en hora pico, en un Transmilenio no pasa. Entonces, ¿cómo pueden saber? Bueno, Manuela, si usted responde a una encuesta del Transmilenio, es porque monta un Transmilenio. Pero los que hacen las encuestas, digo yo, la directora que nos está contando. Por ejemplo, quienes hacen la encuesta es quienes analizan Bogotá, ¿cómo vamos? Y eso en un informe, el más reciente, informe de calidad de vida en Bogotá. Las autoridades locales aprovechan para presentar estos informes o para dar un balance de cómo ha avanzado la administración. Entonces, ellos dicen, en temas de movilidad, ¿cuál es el servicio público, el transporte público que más se usa en Bogotá? El Transmilenio. Vamos a hacer XYZ encuesta. Pero tiene razón, pueden de pronto hacer esa encuesta, pero muchas de las personas que la hacen o quienes no son los mismos que la diligencian, por ejemplo. Bueno, ahí está la información de los oyentes, pero hemos escuchado seis notas de voz y seis de seis, ninguno está como conforme con esa encuesta. O sea, está mala esa encuesta. Lo que hay que hacer, more, es para que no la roben, compren un 1100 y si la van a robar, le pega con eso al ladrón. Ya lo que pasa es que el ladrón lo denuncia usted por lesiones personales porque se le puede abrir a uno la cabeza. Mentiras no son. Mentiras no son.